En este sábado por la mañana en Plaza San Martín, bueno, donde, como bien ya habían anunciado, iban a estar aquí levantando firmas por este petitorio tan importante. Bueno, cuéntenos un poco, bueno, si bien hace un ratito nomás que están, bueno, vemos que ya mucha gente se ha acercado. Sí, la verdad que muy buena predisposición de los vecinos de Salto, como siempre, en defensa de la educación pública, consultando, preguntando las dudas, cómo es el tema presupuestario, y preocupados, preocupados por la situación que estamos atravesando en la provincia de Buenos Aires y en todo el país, por lo que ya estuvimos hablando ayer de la no transferencia de nación a las provincias. Bueno, si nos tienen que recordar, por ejemplo, bueno, vemos algunos carteles, ¿no? Lo que se está reclamando exactamente, ¿qué es? Buenos días a todos. La defensa de la educación pública, la escuela nos necesita, las universidades, así que pasen a firmar, los invitamos. Es importante, un país sin educación no tiene futuro, así que esperamos la firma de todos. Exacto. Bueno, sabemos que esto tiene seguramente, nosotros quedan en una firma, digo, ¿qué pasa después? Y este petitorio se espera llegar a un millón de firmas para que a nivel nacional se pueda presentar esto, la CETERA lo está haciendo a nivel país, y sí, lo que notamos es una predisposición, como dijo Damián, de la comunidad y una preocupación, sobre todo, de la comunidad en general. Así que me parece que es algo que es importante, que es crucial para cualquier comunidad, para cualquier país, la defensa de la escuela pública como una herramienta para crecer y para formarse que nos incluya a todos. Exacto, exacto. Bueno, esto que decían, ¿no? La importancia de lo presupuestario, que bueno, claramente, si no se empieza a normalizar eso, va a ser más difícil continuar. Sabemos que hay conflicto también en las universidades, bueno, en todas, obviamente, en todos los niveles. Digo, ¿este problema de presupuesto lo tienen en este año 2024? ¿Venía de antes? No, es de este año 2024 porque estamos con las universidades, específicamente el caso, con un presupuesto viejo del 2023 votado en 2022, donde los índices inflacionarios del 2024 se dispararon y este presupuesto alcanza para mayo, junio, más de eso, no tienen presupuesto y por eso Nación tiene que descongelar este presupuesto y hacer las transferencias necesarias a las universidades para que pueda mantener los gastos fijos, que son enormes, ya de luz y los servicios que se dispararon, bueno, están peligrando de no poder pagar esos gastos fijos que tienen todas las universidades. ¿Sienten que hay una especie de vacío o de que no lo están escuchando? La verdad que sí, porque al principio, cuando fuimos de las primeras notas del 2024, donde se había convocado a paritaria nacional, donde no hubo acuerdo y después nunca más se convocó a paritaria nacional y borraron, entre otras cosas, el FONID, de las luchas que venimos teniendo de hace, se logró en el 99, lo borraron de un plumazo por un decreto sin acuerdo paritario y después de ahí en más, no abrieron nunca más la paritaria nacional, que de las cosas que estamos pidiendo la paritaria nacional, el FONID, que ya lo repetimos un millón de veces, pero también las cajas jubilatorias, por ejemplo el IPS, que también tiene aportes de Nación, esos aportes se cercenaron, se cortaron. Bueno, la verdad que es un panorama bastante difícil y complicado, ¿qué esperan que suceda a priori, en breve? Y a priori la reapertura de las paritarias nacionales, donde es la mesa para discutir todos estos temas, infraestructura, material didáctico, que tampoco están llegando las escuelas, los presupuestos para comedores, y bueno, y todos los temas presupuestarios y el salario mínimo de los docentes que se fija para todas las provincias sale de la paritaria nacional. Bueno, chicos, felicitaciones por este trabajo que están haciendo, van a estar en este sábado, entonces hasta el mediodía aquí, ¿van a estar en otro momento y están en otras ciudades haciendo lo mismo? Esto es simultáneo en todo el país, en todo el país, como es nacional a través de CETERA, se está haciendo simultáneamente en el mes de abril en todo el país la juntada de firmas para el petitorio. Y después sí, obviamente se van a alcanzar a las escuelas estos petitorios y lo pueden firmar docentes y no docentes, la comunidad entera.